En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Muy buen día a todos ustedes. Mi nombre es Padre Matt. Soy sacerdote aquí en la Arquidiócesis de Denver. Y estamos celebrando el Día de Ascensión del Señor, 40 días después de la fiesta de Pascua. Y esta es la misa pregrabada que tenemos para los que pueden participar con esta misa en la televisión o en el Internet. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos Sagrados Misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, tú que has sido enviado para sanar a los con gritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, tú que estás sentado a la derecha del Padre para entreceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos, nos concedas Dios Todopoderoso. Que al reafirmar en este día nuestra fe, en la ascensión de los cielos a tu unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros pensamientos puestos en las cosas celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumplan las promesas de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Entre voces de jubileo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de jubileo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de jubileo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de jubileo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de jubileo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de jubileo, Dios asciende en su trono. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efiseos. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que los conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, y que su cuerpo, la plenitud de lo que consuma todo en todo. Palabra de Dios. ¡Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, dice el Señor! Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura! El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beban un veneno mortal, no les hará daño. Empondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Pues hermanos, celebramos, hace 40 días hemos celebrado la fiesta de la Pascua. Y la iglesia nos invita para 50 días en esta celebración, día tras día, renovando la alegría que hemos recibido con el primer anuncio del ángel, cuando resucitó Cristo, cuando resucitó Jesús del sepulcro. Pues la pregunta para nosotros es, ¿todavía tenemos esta misma alegría o no? Lo que pasa es, el demonio quiere entrar en nuestras vidas para robar esta alegría. Pero nosotros debemos guardar nuestros corazones, debemos guardar nuestras almas, para que Él no pueda entrar. La única esperanza que podemos tener como cristianos es la alegría del Evangelio. Aquí en la primera lectura tenemos el principio del libro de los hechos de los apóstoles, en que San Lucas está escribiendo a Teófilo. ¿Y quién es Teófilo? Esta palabra significa, el que ama a Dios, o el que está amado por Dios. Pues es usted y yo, todos somos este personaje en la primera lectura. Todos somos teófilos. Y no debemos simplemente mirar al cielo como los discípulos en la primera lectura. También tenemos que contemplar las glorias de Dios, pero tenemos que también salir en el mundo para compartir con los demás esta alegría que hemos recibido por manos de Jesucristo nuestro Señor. Pues el día de hoy podemos escuchar bien las palabras de Jesús. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, dice el Señor. Y no olvidar que el Señor estará con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Amén. La profesión de nuestra fe. Crea en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los hilos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la leche del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por dos profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en la alegría de esta Pascua, oremos insistemente a Dios nuestro Padre, que digne atender nuestras humildes oraciones, como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Por los pastores de nuestras comunidades, especialmente el Papa Francisco, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen Pastor les ha confiado. Roguemos al Señor. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles, roguemos al Señor. Por nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras diócesis, para que con gran confianza dé testimonio de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Pidamos para que Dios siga derramando sus bendiciones sobre la Fundación Católica de Denver y los diversos bienhechores que hacen posible la transmisión de esta celebración eucarística. roguemos al Señor. Y por las intenciones que en este momento ofrecemos en nuestros corazones, roguemos al Señor. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros vivida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Samuel, Jorge, su Obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévela a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los signos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Aleluya Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos Conceder que nuestro fervor cristiano Nos oriente hacia el cielo Donde ya nuestra naturaleza humana está contigo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Pueden ir en paz Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.